¡Buenos días! Son las 10 de la mañana Yo ya aspiré la alberca Luisito que anda cortando la yarda Estaba terminando de editar un video También les publicé el video Y lo que me ha estado pasando Últimamente De un tientecito Para acá Que a veces que me llega la notificación De que me pusieron un comentario O está ahí la notificación Y me meto Al comentario como para contestarlo Y me hice que no se encontró Ningún comentario No sé qué está pasando Así que si me ponen un comentario Y no les llego a contestar Es porque no me aparece Como Les digo Me llega la notificación Está ahí marcado Como que hay un comentario Y entro al comentario Y no se ve nada Lo único que hice Que no se encontró el comentario Así que no piensen Que no les contesté Nada más No me están apareciendo No sé Porque ya tengo Como cinco videos Así Cinco videos Que me ha estado Me ha estado pasando Lo mismo Y ahorita el que les publiqué También este Denise me comentó Y me llegó Estaba editando Y me apareció Y me apareció La notificación Entré A lo mejor Vamos a hacer unos caquitos Para que se metan En la alberca Tengo que ir a una tienda Donde venden vinil Y al banco A depositar unos cheques Y creo que es todo Anoche lavé todos mis trastes Así que nada más Va a hacer una barriguita También trapeé Bueno pero pues La trapeada Bueno ahorita No está tan sucio Lo que tengo que hacer Es lavar los baños Ahorita voy a poner A lavar los dos baños El de mi cuarto Y el de acá afuera Para luego dar una barriguita Y una trapeadita No está tan fea Gracias a Dios Mi cuarto también Entender la cama Y darle una recogidita Tengo que colgar ropa Me he colgado ropa Nada más he estado lavando Y me he colgado ropa Pero si me da tiempo La cuelgo hoy Si no mañana Ahorita lo que sí necesito Son lavar los baños Y es a lo que me voy a dirigir Ahorita A lavar los baños A ver Que me acompañe ¿Quién dijo yo? No se vayan a caer No se tropiecen De una por una En el transcurso En el transcurso del día Les voy grabando Ya la cambié Ya me andas teniendo La cámara Si necesitan el pediatra Anoche la bañé Para no bañarla Ahorita temprano Y a lo mejor Cuando lleguemos Y la vacunan La bañó Bájate mi amor Te estoy llevando la cobija Párate 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 Natalie Melen ya está lista Para irnos A ver Volteate Natalie Si necesitan el pediatra Ahorita nos vamos A ver Párate Para sacarte una picture No sé si fajarla O desfajarla Le puse un chorcito Abajo Su calzón Y su pamper Mami Mami No sé si fajarla O desfajarla Es que me gusta El color de los botoncitos Me gusta Pero Si la desfajo No se le mira Te vas a caer Marale Miren Los oscuros juguetes tirados Que esta niña tiene Cállate mami Estamos en el pediatra La mamá No le toca No le tocan vacunador Hasta Dios Sé que te iban a vacunar Pero no Parece que mejor Que hasta los cuatro años Mami Que mamá Cédate porque todo está cae Ahorita es un besito Mami ¿Quién? Ahorita que vayamos Ahorita les sigo grabando Amárrense niños Ya salimos del pediatra Y me falta Ahí traigo los lentes Bien empañados Me falta ir al banco Nada más voy al banco Depositar los cheques Y es todo lo que tengo que hacer Bueno no Va de los mandados de afuera Dale Mateo Ya de ahí me voy a la casa Y va a venir mi amiga Mi amiga Janet Y vamos a hacer tacos Unos tequitos Se van a meter a la alberca Entonces tengo que llegar a De veras Tengo las cosas en el carro No traigo nada Que se No No Que se Pueden hacer Y a picar todo Para los taquitos Y hacer una salsita Y ya Y en Araly me dijeron Que todo está bien No me pusieron vacunas Hasta los 3 años Necesita sus vacunas Ahorita no O creo 3 o 4 Ya no me acuerdo la verdad Creo me hago 4 Este Está bien De peso De estatura Todo está bien Gracias a Dios Nada más voy como un físico Así Nada a profundidad Pero pues Todo se ve normal Según Espera en Dios Y que así sea Así es que Vámonos al banco Ya se puso verde Ahí andamos Haciendo los tacos Ahorita va a ver carnita ¿Qué dices? Cuando vayan a Luvianos Ahí comen taquitos Sus papás Ella es de Luvianos De Luvianos Estado de México Para los que son de allá Y sus papás ¿Verdad que no venden? Sí Mis papás venden Y mi tío En el centro Tacos Lalo Oye Tienen taquería Y hacen de este tipo Huele bien rico Es tacos de adobada ¿Verdad? Sí Bien rico Así es que cuando vayan Para México Y vayan para Luvianos Se van ahí Les dicen que van De parte de allá Para que tengan descuento Comer tacos de adobada Mi tío vende ahí En el mercado ¿En el mercado? Ajá ¿Y tus papás ¿Dónde venden? En su casa Oh Pero no está en el centro De No De ventas a la orilla Yo voy a ir Primeramente Dios Yanny Cuando vayamos Vamos a ir a comer Allá en la casa De tus papás Ajá Ya te vas a quedar Ajá Voy a ir Le voy a decir Yanny me mandó Que aquí me podía quedar A dormir Que me iban a dar Tacos Van a quedar tus papás Y esta Que le picó Esto huele Bien bonito Yo parece que yo una vez Hice Ella me dio la receta Las moscas ahí Y este Ahí se los Ahí tuvo que haber estado La receta Pero No sé No me acuerdo Si la grabé O no Yanny No me acuerdo La verdad Pero si están bien ricos A mi me gustaron Pero ahora cuando los hacen O la hace una experta Están más buenos Y acá mi amiga Es experta Ya está chimuelito A ver Marquitos Primero le Hace Miren ya está chimuelo Marquitos ¿Quién Aralee? Préstaselos Préstaselos Primero era ella Que no le prestaba Y ahora Ahora es Marga De que ya no le prestas No Ahora préstaselos a ella Un ratito Y aquí tienes uno Con la propia Allá Allá salió más Ya ni en la otra Acá Sí, ahorita Vámonos Papel Ya los vamos a empezar A hacer ¿Cuántos saquitos quieres Mi amor? Ya se le cayó El diente Marquitos Pero ella se los come Con pico de gallo Ahora vamos a probar Con pico de gallo Los de iguana Son los que me como Con pico de gallo La guisan en chile seco Como La deshebran Dejan la pura carnita Y la guisan con puro chile guajío Como un guiso Y luego la tortilla No la doran con aceite Nada más la calientan En el comal Calientita Y verdura No, no, no No verdura Nomás te ponen así Y ya tú le pones El pico de gallo Y limón Y salsa Están deliciosas Miren Fui ahorita Al dólar Agarré cuatro de estos Estos ya los abrí Para ver cómo huelen Es que estaba usando Del Down Pero Ahora voy a Voy a tratar estos Del game Pagué siete dólares Con seis centavos No con sesenta y seis Me parece Por las seis cosas Tenía cuatro cupones De dos dólares Y dos cupones digitales De ahí Más aparte Un cupón Que te da la Te da el dólar Que si gastas Veinte En estos productos De esta marca Te descuentan Cinco dólares En total Antes de los cupones Se hacían veinticinco Y algo Y ya después De los cupones Me tocó pagar Siete dólares Así es que Nada mal Salen como a un A uno y algo Menos Como un dólar Un dólar y Veinticinco A la mejor O menos de un dólar Salen A me salieron a un dólar Con centavos Cada uno Y pues no se me hace Nada mal Este Me gusta Para la ropa blanca Son los Este Es de treinta y cuatro Onzas Para treinta Lavadas Son las cajas Chiquitas Pero Su precio Original Es de cuatro Casi los cinco Dólares Y estas Cuestan cuatro Y algo Entonces Pues no se me hace Mal El precio Vamos a comer A un sac Nomás que ya Le estamos empacando Ajá Cómetelo Chiquit 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 Está viendo las gallinas Miren Me encontré este dinero Chiquit Chiquit Son treinta Dólares Estaban tirados Ahí Donde Donde está la señora En el tapete Mamá Mamá Ahí estaban tirados Pero fue cuando Íbamos llegando Y no había Nadie Nada más Estábamos nosotros Y otros Que ya se estaban yendo Y pues aquí los tengo Porque estoy esperando Si llega alguien A buscarlos Pues se los voy a dar Y si no Pues van a ser míos Van a ser para mí Saben que ya Esta no es la primera Vez que me encuentro Dinero Esta no es la primera Vez que me encuentro Dinero Con esta ya son Tres Tres o cuatro Vezes que me he encontrado Una vez me encontré Cien dólares Otra vez me encontré Veinte En el cajero Del banco Llegué yo Desde que me estaba Volteando Como para entrar Al carril Donde están los cajeros Miré como Un papelito Que estaba así Como moviéndose Y cuando llegué Estaba melito abajo Así abajo Del cajero Y abrí la puerta Del carro Y eran veinte dólares Y luego los cien dólares No los encontré En un garaje Me los encontré En un garaje Y este Y ahorita estos Treinta dólares Y ya Me encuentro monedas Así moneditas Pero Están bien Dobladitos Ahí Como que Al Alguien que vino A comérsele Cuando se fueron A servir más bebida O la bebida Yo creo que se les cayó Y no se les Pues no No ha venido nadie Ya nos dieron la comida Ya estamos comiendo Pues si está viniendo gente Pero Nada más a ordenar No No miro como que Entren desesperados Buscando dinero No es tampoco Una cantidad grande Pero pues ya son Treinta dólares Bueno Hasta aquí Mi reporte Joaquín Ya salimos Y no llegó nadie Buscando dinero Si llegó gente a comer Pero Buscando dinero No llegó nadie Así es que Pues me los traigo Así es que me hallé Mis treinta dolaritos Al ratito me voy a ir Este A gastármelos Con mi amiga Yoli Bueno Vamos Ya nos vamos Ahorita voy a ir Allí a la Sprouse A comprar mango Mango con chile Tengo ganas Tenemos ganas De mango Con chile Se agarra mango Se agarra mango Se agarra mango Y el cuerpo Alejado Bueno Ahorita 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 Nada Nada de esto No sé si agarrarme Estas O las pasitas De acá No me voy a agarrar Esta Y a los niños Les voy a agarrar Prexels De yogur Miren Voy a hacer Unos chilaquiles Verdes Y aquí voy a Lizar frijoles Les voy a hacer A los niños Unos huevitos Dorados Con frijoles Porque no se comen Los chilaquiles Y también Para verte Y para los chilaquiles Con unos huevitos Estrellados Así es que Esto lo que ando Haciendo por acá Hoy es domingo Ocho Me parece De agosto La una Y apenas Ya ando haciendo Este va a ser Desayuno Almuerzo Y cena No, cena no Pero Desayuno Y almuerzo Se pararon Casi a la una Estos niños Pasado de las doce Así es que Apenas ando Me puse a lavar Trastes Están comiendo Cereal Y a trapear Ya trapeé Ya barrimos Ya trapeamos Bueno, yo trapeé Luis barrió Y yo trapeé Y lavé Los trastes Y ahorita Me voy a poner A hacer de comer Así es que Echale poquita agüita A lavar Miren que se están juntando Los trastes Otras Esos No los quise dorar Así Separados Así Aquí Lo puedo dorar Todos Al mismo tiempo Ya le puse Ya le puse la La salsita Ya le puse La salsa Ya les apagué Les puse Queso Y ya les voy a apagar Así es que ahora Voy a machucar Los frijoles Uy mi vida Te voy a pisar Los frijolitos Y ahorita vengo Voy a ir a cambiar A esta niña Porque la traigo Con puro pañal Y luego me voy a Poner a dorar Los huevos Voy a hacer Unos huevitos Estrellados Y a los niños Les voy a hacer Huevos revueltos Con frijoles Voy a picar cebolla No voy a picar verdura Nomás le voy a poner Cebolla, queso y crema Los chiles Cuidado mami No te voy a brotar Unos huevos revueltos 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 vamos al cuarto a cambiarte y esto chumorochón ahorita vamos a cambiarte, vamos a cambiarte miren porque la traigo uno le gusta como huele a los frijoles, dice que huele a pobre estás loquita me he tendido mi cama y les quiero enseñar como tengo mi piso miren anoche, ayer toda la tarde me pasé haciendo esto toda la tarde estoy haciendo este, por eso tengo mi tianguis ahí, porque todo estaba en las bolsas, bueno estoy haciendo estas playeras esto es para 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 el niño de mi amiga, se llama Matthew, igual que mi Mateo también Mateo se llama Matthew y aquí pues dice Matthew miren con letras de animalitos esta se la hice al niño de mi amiga Matthew y esta es la de Marcos ajá, esta es la de Marquitos miren casi no se debe ver pero ahí dice Marcos esa la van a usar el primer día de la escuela el miércoles comienza en la escuela y esta se la dice a mi Mateo a mi Mateo esta es de mi amiga esta se la dice a mi amiga es para ella y estas se las hice también a mi amiga se las va ella es enfermera y todavía está yendo al colegio a la escuela a la universidad no se la cosa que ya van a comenzar también las clases con sus amigas y les va a regalar una bolsa a cada una miren yo se las personalicé y yo se las personalicé y esta y esta miren miren esa nada más es de así y así y en eso me aventé toda la tarde ah bueno comencé ya eran como las 5 o 6 me parece porque temprano me fui con este mi amiga a buscar el vinil y ya llegamos para atrás luego pasamos a otra tienda ya llegué eran como las 4 y media 5 y pues me acosté un rato me acosté un rato y ahí después me puse a hacer esto y paré hasta las 10 creo pasadito de las 10 de la noche y pues aquí se me hizo mi tianguis y ay tengo que poner ropa a lavar también me gusta lavar los domingos así es que vende ya voy a dorar los huevitos porque ya tengo hambre Luisito ya paró la secadora ponme ponme a secar la la ropa les dejé bien bajito los frijoles y ya se pegaron miren ya se ya comienzan a pegar pero ya voy a poner la cacerola para dorar los huevitos para mi paveto voy a hacer estrellados y para estos niños voy a hacer voy a hacer este revueltos miren les quería enseñar algo ahí era en la tienda que fuimos compré esto y compré estas hormiguitas Luisito Luis ahorita vienes miren compré estas hormiguitas 5 dólares son 5 a dólar cada una estaban nuevas fui a una tienda que regresan todo lo de Amazon y lo dan a 5 dólares miren mi bejucu ya va hasta allá baja por ahí tengo que limpiar ahí hasta ahí y luego para acá para arriba ahí se le cayeron las hojas iba ahí iba por atrás también ahí ya se le cayeron sus hojitas y ya va hasta allá pero ya tengo 6 años con este bejo madre le dije a Margui que se callara que no gritaras quieres chilaquiles o quieres huevos con frijoles Luis ¿quieres chilaquiles o huevos con huevos con frijoles? ok chilaquiles o huevos o huevos ¡Gracias! 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 Buenas, buenas, buenas las tengan Buenas tardes Son las 2.19 de la tarde Yo salí de la casa Eran las 10 o las 11 de la mañana Ya no recuerdo muy bien Fuimos a los aules Le fui a agarrar unos zapatos amarquitos Mateo no le tengo que comprar Porque apenas le compré Tiene dos pares de tenis nuevos Tres pues Porque dos los compré juntos Y luego uno primero Y Luisito igual tiene dos pares Bueno, tiene uno nuevo y uno que apenas le compré Al que no le había comprado es al chinito Entonces le fui a comprar Él se escogió estos Como mañana es A miércoles mañana comienza la escuela Entonces le fui a comprar Este Estos zapatos Le fui a buscar unos pantalones A Luisito pero no encontré Voy a ir al arroz En el arroz Lo tenía que ir al arroz No me acuerdo si fue al arroz O la Marshall Le compré tres pantalones Entonces este Le voy a buscar otros Ahorita le encontré uno Nada más Y le voy a buscar otros dos o tres Bueno, no necesita así muchos Porque ya tiene Apenas le compré tres Y el que le llevo ahorita son cuatro Se escogió tres camisitas Tres camisas En la aeropostal Y la mochila Se escogió esta mochila No sé si lo pueden ver Es el Quiero que sepan que es el primer año Ya va a ser su último año En la En la Merosco Y es el primer año Que él me pidió una mochila Él No, nunca me Nunca me había pedido así mochilas Siempre yo se las compro O yo se las escogía Hubo un año Que él repitió La misma mochila Porque me dijo Que no la neces Que no necesitaba Como yo le dije Le dije que Que le iba a agarrar una mochila Y él me dijo No mami Esta todavía Esta todavía sirve Bueno Y le dejé Y ese es el primer año Que él me pide una mochila Que él se la escoge Que él quiere Porque siempre Se la Cuando estaba más chiquito Cuando iba aquí A la escuela Se la agarraba así como Pues de luz Así de un personaje Después Ya que iba como en cuarto Cuarto, quinto Nada más le gustaban Como un color sólido Negra O gris O que no tuviera así Muchas cosas Ay, ya me dolió la mano Que no tuviera así como Como muchas cosas Sólido el color Entonces Este Esta Le gustó Tiene Es del Jordan Me parece Es del Jordan Tiene como aquí El Jordan aquí Y atrás Me parece que también Nada más que es blanca Lo que rápido se le va a ensuciar Y les agarré unas playeritas A los niños Fui a comprarles Unas cosas que me hacían falta Para la escuela Como los cuadernos Y eso Ah, y las bolsas De galón De ciplo También les fui a agarrar Y los clínex Eso no tenía Y ahorita les están cortando el pelo Donde vamos siempre No tenían citas No tenían citas Disponibles Entonces aquí Aquí cerquita Hay una escuela Y pues los tuve que traer Aquí Cobran Me cobraron 12 dólares 12.50 Por los dos Y Y aparte de eso Están Están regalando mochilas Mira Me dieron tres Como vieron el chinito Me dieron tres mochilas Ah Y Hoy fui a la Aldi también Fui a la Aldi Porque no tenían leche Ni cereal Les fui a agarrar leche Y cereal Pues las bolsitas De ciplo Y Más Unos snacks También les agarré Y ya Ya es todo Y ahorita ya pues Ya me voy para la casita A hacerte comer Hacer de comer Así es que Pues eso es todo Eso fue todo Tashamorosh Tashamorosh Ah De veras El otro día Fui Cuando fui al parquecito De los chorritos Pero esa vez Pero no Fui dos veces Como cada semana Una vez cada semana Cuando les grabé Esa vez no fue Fui a la siguiente semana Volví a ir Con mi cuñada Y mis lentes De sol Yo me fui a meter A una que era Como una regadera Grandota Con la Con la niña Así como que los mojara Entonces yo me subí Mis lentes Aquí Y yo creo que La presión del agua Me los tiró Los lentes Y yo no me di cuenta Entonces cuando Yo ya me quise salir Así como Firme a sentar A la banca Me Fue rápido Así conforme Conforme me mojé Me empecé A quitar el agua De la cara Y ya me iba a bajar Mis lentes Para ponérmelos Porque pues estaba el sol Así estaba el sol Y no los traía En mi cabeza Entonces yo regresé A ver Para Sí regresé A ver para atrás Para el piso Y estaban mis lentes En el piso Con el lente Para abajo Y yo creo que Un niño Los pistó Porque no creo Que el El agua No es tanta presión Para que los Viera rayados Así Se rayaron Completamente Bien rayados Del lente Los dos Bien Bien Se miraban blancos Y eran oscuros Así es que Ya no tengo Lentes de sol Bueno Lentes con aumento Porque Pues yo necesito Aumento Y tengo lentes de sol Pero no tienen aumento Y pues para manejar Necesito el aumento Y así Ya no tengo Lentes de sol Y como yo Nunca les compré Seguranza O un plan De protección No les compré Casi nunca Casi nunca Este Pues me salen En 180 Y se me hacen Muy cariñosos Así es que Me voy a esperar Cuando me toque Volver a ir a Ven que cada año Te hacen el chequeo El físico Entonces este Bueno el físico Te hacen el chequeo Este Pues me voy a esperar Cuando me toque Mi chequeo Para volver a agarrar Otros de sol Porque Si El sol se lastima Y pues aquí Aquí andamos La desatea Nadale Porque estaba Llorando Estamos esperando A los watches Ya les están cortando El pelo ¿Qué traes en la boca? ¿Soda? No, no, no Para acá no Para acá no Y tu moño ¿Dónde está tu moño? ¿Por qué ¿Por qué te lo quitaste? Es que Ya les están cortando El palito Conforme llegamos Yo pensé que iban a esperar Pero no Luego los pasaron Para Que mi amor Dame un bechito Aquí No seas mala Pásate lo que traes A la boca Pásatelo ¿Traes soda En la boca Mamá? Ay ¿Quieres que te ponga Tu moño? A ver pues Ah, se cayó Pásate lo Pásatelo Cómetelo ¿Quieres agua? A ver Ve allá A tirarlo a la ventana Órale Tíralo para afuera No se quiere tomar el agua Tíralo para afuera De la ventana Para afuera Yo no sé ¿Qué quieres entonces? Yo no sé ¿Qué quieres? No sé ¿Qué quieres? Ya Ya te lo Ya te lo Ya te lo comiste En la mau ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Y esto Mira, esto Acá, arriba Nanali ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama esto? Niña mala ¿Cómo se llama esto? No Ajá ¿Y esto de acá qué es? Esto, mira Esto ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mamá ¿Qué? Aventales un besito Andale mejor Aventales un besito Mira, te ves bien fea Enojada Mira, que fea Te ves enojada Mejor avientales un besito Para que te veas más bonita No, mamá No quiere No quiere También la voy También se hace del rogar Mamá Mamá Mmm, qué rico Ya se me va el chinito A la escuela Ya nomás voy a quedar Con Narali Ya se me va A la escuela A ver Cómo le va No quiere Él no quiere ir A la escuela Ese día que fuimos A conocer A la maestra Lloró No sé Pensaba que ella Se iba a quedar Y a mí se me hizo Un nudote Yo Yo siempre lloro Yo siempre Yo soy bien llorona Aparte Yo soy bien llorona Bien llorona Cómo no Hacieron la llorona Verdad Pero bueno Whatever Siempre Cuando es el primer día De clases De todos Así De Mateo Todo el tiempo No es el Desde que empecé No Todos los primeros El primer día De clases De ellos No sé Cuando los voy a dejar Se me hace un nudote Aquí en mi En mi pecho Y si ellos Lloran Pues entonces yo lloro Bueno Nomás lloran el primer año Ya los demás años Ya no lloran Pero yo Ay no sé Siento una cosa aquí Quiero ponerme a llorar Si lloran Lloro Si no lloran Pues nomás siento aquí En mi pecho La presión Cuando es su último día De la escuela Igual Me da un sentimiento Como si fuera yo La que estaba en la escuela Como si era yo Como si fuera yo La que ya no voy a ver A los niños Y este Y ese día Que llevé a Mateo A Marquitos Que comenzó a llorar Ay yo también No le podía hablar No le podía decir nada Porque Traeba mi máscara Y él no podía mirar Que pues que yo también Hacía mis poncheros Y este Pero pues mis ojos Se llenaron de agua Pero ay yo sentía No Le hablaba poquito Y mi voz se quebraba De que yo también Quería llorar Ah no sé Siento como que Mira me dice Mateo Dice Mateo Yo ya no lloro No no pues Porque tú ya estás grande Le digo Y tú ya has venido Más veces Marquitos va a ser Su primera vez Dice Si yo también lloré Dice cuando fue Mi primera vez Dice Pero ahorita ya sé Que tú no me vas a dejar aquí Que vas a venir por mí Entonces yo pienso Que es lo que Es lo que siente Más Marquitos Piensa que Pues lo voy a dejar Y que ya no voy a ir por él O no sé Qué pensar Pero sí Voy a Primero que lo deje Primero que reje Mi padre allá Pero sí A ver cómo les va Mañana Espero que le vaya bien A mi guachito Y que no me lo vayan A regañar O a castigar Las maestras Por favor Yo sé que es burrita Es inquieto Mi niño Bueno Es inquieto Y no Era más inquieto Cuando está machito Ahorita ya no es Ya es más tranquilito Mamá Espero que no dé lata ¿Qué mami? ¿Qué? Ya se anda amarrando Párate de ahí Tú vas a ir en tu silla Tú te vas a sentar En tu silla Ahí se sienta Ahí se sienta Luis Bueno Ya fue mucho Guara guara Así es que Al ratito les clavo